Hola, qué gusto me da saludarlos a todos los que nos escuchan aquí en Mexicanos por España, a ti mi querido Toño y a nuestros amigos de Radial FM. Yo soy Lorena Jiménez, su Life Coach personal, experta en bienestar funcional. Los abrazo desde Madrid con muchísimo cariño. El día de hoy quiero hablar del para qué agradecer tres veces. Primero, porque la gratitud es la mayor expresión del amor, es la gran multiplicadora de la vida. Segundo, porque el número tres representa algo que se ve como un todo. Fíjense, en lo holístico un ser integral es cuerpo, mente y espíritu. En la Biblia Dios es padre, hijo y espíritu santo. Las dimensiones del tiempo son tres, pasado, presente y futuro. Los estados del agua son tres, sólido, líquido y gaseoso. El universo tiene tres planos de manifestación, el físico, el mental y el etérico. Entonces, cuando yo digo, pienso o escribo tres veces, gracias, hago esto. Gracias por todo lo que soy, ya que me considero afortunada o afortunado por ser como soy, con mis virtudes y alguno que otro defectillo. Gracias por todo lo que tengo, por mi familia, trabajo, salud, por mis amigos y por todas las cosas que he hecho a lo largo de mi vida, que han sido muchas. Y gracias por todo lo bueno que ahora fluye hacia mí, alineándose para seguir dando abundantes frutos a lo largo de mi vida. Ahora que ya sabemos que gracias es la palabra mágica que nos ayuda a hacer realidad nuestros sueños, repitámosla muchísimas veces con intención para conectarnos con ella. Así que agradece todo lo que tienes, todo lo que eres, hazlo cada día sintiéndolo realmente. No dejes de hacerlo y todo lo que agradezcas se fortalecerá y se multiplicará. Recuerda que el universo está conspirando todo el tiempo para que nuestros deseos se hagan realidad. Así es que agradece como si lo tuvieses y lo tendrás. Te lo aseguro. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. Los invito como cada semana a ser parte de la comunidad Avar, donde aprenderemos a amarnos, valorarnos, aceptarnos y respetarnos. Suscribiéndose a mi canal de YouTube, Lorena Jiménez Cortés, así como pues suscribirse a mis redes, ya que ahí estaremos en contacto directo. Ahora volvamos con Toño Acamina para seguir enterándonos de todas las buenas noticias que tiene para nosotros. Te escuchamos, Toño.